¡Fuello! ¡Kimura! ¡Kimura! ¡Montalo! ¡Barra! ¡Estamos diciendo aprieto tú! ¡Aquí estábamos! ¡Exactamente! ¡Ven! ¡Muévete! ¡Muévete Carlos! ¡Muévete Carlos! ¡Están muy bien! ¡Listo que estuviste acabando de mí! ¡Muévete de ahí! ¡Muévete de ahí! ¡Hacia ese lado no! ¡Gira! ¡Muévete! ¡No puede! ¡Muévete! 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 ¡Igual! ¡No dejes que se monte! ¡No dejes que se monte! ¡La guardia! ¡La guardia! ¡Eso! ¡Muévete! 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 ¡Muévete!